Hola a todos, hoy os traigo el book tag de las 12 fotografías del 2015 hace unas semanas hice un vídeo resumen de mis fotografías pero puse bastantes más y he visto varios vídeos en el canal de Fátima, en el de Lara García y me han dado ganas de grabar un vídeo así así que nos voy a poner, ir poniendo por aquí mis 12 fotografías favoritas de mi año 2015 empezamos todas las fotografías que voy a poner va a ser por orden cronológico o sea no va a ser de menos a más o de más a menos por orden cronológico la primera sesión que hice en 2015 se tituló Wild la hice con mi modelo predilecta Tania esta fotografía la realicé para el proyecto de telidoscope para no sé si fue la primera semana, no recuerdo muy bien qué semana era pero era en enero y teníamos que representar salvaje Wild y aproveché para realizar otra sesión con Tania que me quedó bastante bien, fue bastante satisfactorio el resultado y esta es una de las imágenes mirror, espejo esta fotografía la hice unos días antes de mudarme del piso en el que estaba un piso que fue bastante horrible el 2014 a causa de esta vivienda en la que estaba me causó bastantes problemas psicológicos, de salud y esta fotografía creo que muestra muy bien cómo me sentía en ese momento me sentía atrapada en ese lugar, literalmente atrapada y este fue el resultado, el sentimiento de ese año que quiero olvidar pero que ahí está también un poco recordándome las cosas malas y haciéndome ver que no estoy tan mal en este momento 3. El bosque esta fotografía la realicé por abril cuando estuve de vacaciones en mi ciudad, en Valladolid la mano que aparece es de mi amiga Ana es una gran modelo para mí aunque ella diga que no, le gusta cómo salen las fotos me inspira muchísimo cada vez que la hago fotos y estábamos en mi pueblo dando una vuelta con la cámara en mano a ver qué encontrábamos y me encontré un campo de flores amarillas y me vino a la mente la película del bosque que ya sabéis que es una de mis películas favoritas y la verdad es que no encontré ninguna valla ni ninguna flor roja el color está cambiado en postproducción no sé, esta foto es una de mis fotos favoritísimas en general de mi trabajo y me inspira mucho y bueno, no sé, fue de estas fotos del momento justo en el lugar indicado me encanta esta fotografía se titula Cuarteles de invierno por una canción de Betus Tamorla en el momento que hice esta fotografía pues esa canción pues sonaba bastante repetidamente en mi MP3 yo hice la foto sin ningún pensamiento y después cuando estaba retocando me acordé de la canción y me inspiró mucho lo que habla, la canción os la pondré en la cajita de información o alguna frase por aquí pues en realidad nosotros yo estaba haciendo fotos con Tania para la página de Humo y Espejos de visituería que yo tengo que la tengo bastante abandonada en realidad y estábamos haciendo fotografías a las joyas y me había llevado alguna ropa más de atrezo siempre lo hago por si acaso y empecé a jugar con su pelo por las ramas y no sé en un momento dado le dije ponte el pelo alrededor de la cara y me pareció una imagen muy bonita otra imagen para el tema teledoscope esta imagen era del tema la editación me ayudó mi madre a realizar la fotografía y fue la primera fotografía que hice en el pasillo nuevo de mi piso y ha sido un pasillo muy muy importante este 2015 y además fue la foto ganadora de esa semana así que estoy muy orgullosa de esta imagen esta otra imagen también la realicé para esa sesión que hice de Humo y Espejos de la bisutería y en realidad me suelo llevar una banqueta por si me tengo que subir yo que soy un poco bajita para hacer las fotos desde más arriba a los modelos y pues pensé ¿por qué no la utilizo para hacer una levitación? y pues aquí la hice y la verdad es que me encantó el resultado como quedó la pose de Tania y no sé me encanta esta fotografía gustó mucho y creo que es muy no sé cómo explicarlo muy publicitaria El hilo rojo por fin este 2015 realicé mi primera fotografía de mi proyecto de El hilo rojo proyecto que no sé si le conocéis os pondré el link de información que hablo sobre él y llevaba muchos muchos años con este proyecto de la cabeza y por fin este 2015 me atreví a realizar la primera fotografía El hilo rojo es la fotografía número 10 del proyecto y se titula El final porque es la última fotografía y como veis habla de ese hilo rojo del destino en una historia en la que una de las dos personas ya no está en el mundo terrenal y pues este es el el significado de esta imagen y la historia que encierra detrás Otra vez mi pasillo precioso esta fotografía en realidad no tenía pensado hacerla simplemente había pedido unos vestidos a una página de internet y cuando me llegó el vestido me lo puse y empecé a rondar por casa y a trastear a ver qué me salía y en realidad hice la fotografía y después en postproducción es cuando me llegó la idea de la inspiración de recrear como si fuese una puerta a otros mundos el personaje lleva el reloj que para mí simboliza es como el objeto para trasladarte a otro tiempo y la puerta es pues eso la puerta a otros universos entonces esta fotografía representa el espacio y el tiempo que tanto me obsesiona a mí Frida esta sesión la realicé también para otro tema de teleidoscope la verdad es que este año yo no he participado mucho porque he estado haciendo otras cosas pero pues no sé vi este tema y me apetecía mucho hacerlo y con un poco de atrezo y así a lo loco pues representé mi Frida a lo particular otra vez mi pasillo es que me encanta este pasillo pues esta fotografía en realidad es un complemento al proyecto de hilo rojo quiero decir es mi hilo rojo particular y no creo que lo meta dentro de todo el proyecto del hilo rojo porque quiero que cada fotografía sea una persona diferente que yo no salga no tenga que ver pero no sé pues me apetecía expresarme con mi hilo y este fue uno de los resultados en septiembre estuve de ocasiones en Valencia a ver a dos grandes amigos míos y realicé un retrato a mi amiga Yanire que es la que sale de la fotografía Yanire Fernández una gran artista y persona y me encanta esta fotografía creo que la describe muy bien y cada vez que la veo me llena de alegría y positivismo porque así es Yanire muy positiva y pues esta es otra de mis fotos favoritas de este 2015 y ya por último una sesión que realicé a finales de año esta fotografía representa mi cuento favorito en el Gaiman Nieve Cristal Manzanas del libro de Humo y Espejos y ese relato nos habla de una blanca nieve bastante peculiar no como la conocemos normalmente es manojo de lana roja que tiene la mano el personaje de esta fotografía es el corazón os pondré en realidad esta fotografía está inspirada en el relato y en la ilustración que hizo mi cuñada sobre este relato os pondré la ilustración por aquí que es increíble la tengo además en mi salón me encanta esta ilustración y claro yo no tenía un corazón de verdad y quería representar ese corazón con ese hilo rojo que es el hilo del destino y pues ahí está espero que os haya gustado el vídeo y mis fotografías si queréis seguirme por Facebook o por Instagram os dejo los links en la cajita de información y ahí cada semana pues voy poniendo trabajos nuevos dentro del tiempo que tengo y lo que me da tiempo hacer así que nada un besito adiós y y y y y y y y y Gracias.